Música Integrantes del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI se congregaron esta mañana en el Zócalo Capitalino para conmemorar el 91 aniversario de la muerte de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. De paso, celebraron también el 25 aniversario de la fundación de su organización. El contingente formado por cerca de 800 personas partió a las 11 de la mañana y recorrió las avenidas Pino Suárez, Arcos de Belén, Eje Central y Puente de Albará, por donde accedieron al Monumento a la Revolución. La marcha iba encabezada por un jinete a caballo, mientras que sus acompañantes iban ataviados con típicas vestimentas de revolucionarios y adelitas. Además, lanzaban cohetes durante su recorrido. Una vez en el sitio donde reposan los restos del general de la División del Norte, se leyeron proclamas y los asistentes rompieron filas. Sin embargo, será el inicio de una jornada de protestas por la aprobación de la reforma energética, por sus afecciones a la ocupación temporal de tierras ejidales, comunales y privadas. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de la redacción Cuadratín México.